Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 4 verso 7 quiero hablarles acerca del poder de la prueba Miren lo que dice acá pero tenemos este tesoro, de cual tesoro está hablando, está hablando de lo que dice el capítulo 3 y el capítulo 4 Está hablando del ministerio, del llamado, de lo que Dios ha depositado en nosotros cuando tú vienes a Cristo y le das tu corazón Dios deposita un tesoro, la vida de Jesús en ti La vida de Jesús en ti Pero Dios lo deposita en un vaso de arcilla que no tiene valor porque para Dios lo que tiene mayor valor no es el vaso es el tesoro Pero el tesoro no eres tú, tú eres el vaso al cual la Biblia le llama de arcilla y yo también mi cuerpo Pero lo que está dentro de mi cuerpo gloria a Dios porque la carne y sangre no heredan el reino de los cielos Lo que está dentro del cuerpo, el tesoro que está dentro es lo que tiene el valor Si la prueba cuando viene a tu vida no toca al hombre interno vas a ser tremendamente bendecido Si la prueba toca al hombre interno perdiste Pablo decía aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando no importa si se desgasta no importa si se pone viejo No importa si le dan beriberi no obstante el interior que es el que vale donde está el tesoro se renueva de día en día Y a esto se refería el apóstol Pablo y aquí comienza el hablando Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios sino de nosotros Porque no tiene nada que ver con nosotros gloria a Dios El tesoro es la vida de Dios en nosotros Si alguien se sana, si alguien se salva, si alguien tiembla, si alguien llora, si por alguien por la palabra que predica Alguien se convierte gloria a Dios, la gloria es de Dios porque el tesoro está en vasos de arcilla Que estamos atribulados en todo Miren lo que dice el apóstol Pablo está hablando de él El gran hombre de Dios, el hombre que sanaba enfermo El hombre que era apedreado y se paraba y resucitaba otra vez El hombre que conquistó el mundo con el evangelio y lo llenó Uno de los apóstoles más poderosos que la Biblia menciona El hombre que influenció más y escribió más cartas en la Biblia Para edificación de la iglesia Está diciendo que estamos atribulados en todo En apuros Perseguidos Atribulados En apuros Y perseguidos Pablo no se está quejando Pablo está hablando gloria a Dios Del precio del ministerio Porque la gente no entiende el precio Orar no es un precio a pagar Orar es un deleite Debería serlo Leer la palabra debería ser un deleite No es el precio No confunda lo que es precio con lo que debe ser deleite a tu vida Amar a Dios debe ser un deleite Venir a la iglesia debe ser un deleite No un precio Pero si hay un precio Por servir a Dios Si hay un precio por decir soy cristiano Si hay un precio por decirle no a la pornografía No al pecado No al homosexualismo No a las drogas Hay un precio Hay un precio para el que ama a Dios Si lo hay Y a veces los predicadores no quieren hablar de esto Para no asustar a la gente Pero Jesús dijo Si del árbol verde hicieron esto Que no harán del seco Jesús nunca Ofreció que no pasaríamos por tribulaciones Ni que nuestra fe no sería aprobada Pablo dijo Para que sometida aprueba vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro Y que el oro afinado La fe tiene que ser probada Porque la fe no crece Cuando no se ejercita La fe necesita ser puesta en acción Para crecer Y por eso Pablo habla de la prueba de la fe Porque Pablo está hablando Que estamos atribulados Que estamos angustiados Que estamos perseguidos Cuando decimos a Dios Dios te amo Te voy a seguir Te voy a servir Por el resto de mis días Voy a hacer tu voluntad Dios te oye Y te dice bien Perfecto Y la palabra que escuché Señor La voy a obedecer Perfecto Señor y voy a ir A donde tú me lleves Y donde tú me mandes Voy a hacer todo lo que me pidas Me comprometo contigo Jesús ¿Cuántos hemos dicho eso? Tus palabras serán probadas Probadas por Dios Inmediatamente Dios te somete A una serie de pruebas Muchas de ellas hasta despiadadas ¿Para qué? Para que sometida aprueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro Es más preciosa la fe que el oro Dios necesita Gloria a Dios A través de pruebas Y tribulaciones Forjar en el hombre interior Lo que vale Pulir ese tesoro Gloria a Dios Dios no está interesado Que ese tesoro Que está dentro de ti Se vaya a la tumba La tumba Reclama Escúcheme bien iglesia La tumba La muerte Reclama El tesoro que hay en ti Al diablo le interesa Ese tesoro Que Dios ha puesto en ti Que se llama llamado Dones y talentos Le interesa Llevarlo a la tumba Porque Dios te dio Creo que donde hay mayor riqueza Es en los cementerios Gloria a Dios Allí hay muchos sueños Que no se cumplieron Allí hay muchos libros Que no se escribieron Allí hay muchos negocios Que nunca se hicieron Allí hay matrimonios Que se soñaron Y nunca se cumplieron Gloria a Dios Porque Satanás Logró llevarse Gloria a Dios Muchos tesoros A la tumba Muchos sueños De Dios A la tumba Muchos sueños De Dios En la vida De creyentes A la tumba Por eso Muchos cementerios Y tumbas Están reclamando Tu don Tu llamado Yo estoy hoy acá Gloria a Dios Para asegurarme Gloria a Dios Que ese tesoro Que ese vaso Que Dios ha puesto En ti Ese tesoro Dentro Gloria a Dios No se vaya a la tumba Sino que se use En la tierra Y Dios lo use Con poder Para que ese don Ese llamado Que hay en ti Todos han sido Un llamado Todos tienen un don A todos Dios les ha dado Un tesoro Y el diablo Está interesado Gloria a Dios Iglesia En que ese tesoro Nunca lo uses Porque sabe El diablo Que el día Que lo uses Gloria a Dios Como es un tesoro Tiene valor Tiene poder Tiene unción Y tiene gloria Y te va a decir Tú no vales Tú no tienes tesoro El tesoro Lo tiene el pastor El tesoro Lo tiene el otro Tú no lo tienes No Dios lo tiene Para ti Dios lo tiene Para ti Gracias Jesús Mateo 20 Mateo 20 Estaba meditando Esta tarde En este verso Precisamente No sé por qué Se los voy a decir Ahorita Porque eso Verso era Para mañana Pero se los voy A compartir Le voy a dar Un adelanto Mañana no tenemos Actividad Que convoqué Amén Todos entendieron eso ¿Verdad? Mira esto Mateo 20 Verso 20 Entonces se le acercó La madre de los hijos De Zebedeo Con sus hijos Postrándose ante él Y pidiéndole algo Y él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena que en tu reino ¿Usted sabe lo que es reino? Reino no es religión Reino es un gobierno Le dicen a Jesús Jesús Yo quiero que en tu gobierno En tu mandato Se sienten Estos dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda O sea yo quiero Cargos importantes Para mis hijos En tu gobierno Y no quiero cualquier cargo A tu izquierda Y a tu derecha Estaba pidiendo Liderazgo Estaba pidiendo Señorío Estaba pidiendo dominio A Jesús no le molestó eso 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 A Jesús no le molestó eso